En Tenemos Que Hablar es hora de irnos para Los Ángeles. ¿Y dónde es eso? Sí, señores, en la costa oeste de los Estados Unidos, donde está Néstor Benton Corp, porque tenemos que hablar de Hollywood. Hola, Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfonso? El día de hoy te mando un saludo telenovelero, ya que tenemos que hablar de la nueva película muy latina titulada Ana María y Novela Land. Un viaje realmente fantástico que yo disfruté bastante y que tuve la oportunidad también de disfrutar de la compañía de sus dos protagonistas, Eddie Gane y el señor Luis Guzmán. Fabuloso. Primero que todo, felicitaciones. Me divertí mucho viendo esta película. Mucho. Y me gusta porque es una mezcla perfecta entre la burla de las telenovelas, de las personas que ven esas novelas, y otras personas a las que no les gusta, como yo, pueden divertirse, porque tienen un aspecto un poco geek, lleno de fantasía, y me puedo meter dentro de este mundo. ¿Qué tan refrescante fue un guión como este? Fue maravilloso. Fue casi como un sueño. Fue como, Dios, son chicas completamente diferentes, cambian vidas, están con otras personas y con otros elementos. Es emocionante, es gracioso, y es como un mundo de novela, así que pensé que nos íbamos a divertir mucho, y así fue. Y Luis, lees este guión y vas a estar como en una novela, y no eres el galán. ¿Qué está pasando? No eres el centro de interés. No sé qué pasó ahí. Sí, hombre. No sé cómo responder a eso, no quiero responder a eso. Tuve que hacer mucha terapia después. Quería ser realmente el galán, pero no entraba en la ropa que tenían. Ese fue el problema. Es algo técnico. ¿Sabes lo que digo? Dije, ese no es un guardarropas de un papi. Así que fue un tecnicismo lo que fue el problema. Es algo técnico. El tecnicismo se llama presupuesto. Y a ti te pegan, muchas veces, durante la película. Y yo sentía tu dolor. No, no, no. Eso no era dolor, era amor. ¿Te gusta? Yo quiero poder hacer eso, mamita. Ok. Era como el juego previo para la secuela. Van a verlo. Eso es. Tengo que tratarte de hacerlo. ¿Qué tan fuerte? Muy difícil. Me sigue odiando por esto. Ok. No, no lo quieres. Bueno, de él. No. Para mí, cuando ella me golpeó, yo pensé, ok, eso estaba en la descripción del empleo. Él sabía. Ella parece que tiene amnesia. No has dicho hola a tu hermana. ¿Tengo una hermana? Y debería de despedir de ver esa talento. ¿Estamos cerca? Oh. No quiero arruinar tu momento feliz, pero... Pero, ¿qué? Si el show no está más en el aire, ¿qué pasa a ti? No lo vamos a encontrar. Alfonso, te cuento que viendo la película me reí tanto como realizando esta entrevista porque está muy creativa la historia. Yo no soy un fanático de las telenovelas, aunque me habré visto una o dos en mi vida, pero te digo que te conquista porque mezcla elementos muy geek, muy extraños, que realmente le hacen una opción muy, pero muy fresca para aquel que quiera ver una película con tintes de comedia romántica, pero un poquito más novedoso. Seguiremos aquí para compartir con ustedes los mejores talentos latinos y mucho más de The Hollywood. Te mando un abrazo. Chau. Chau.